En anteriores casos que nosotros hemos seguido desde la jornada nos hemos percatado y ha quedado consignado que en este tipo de casos, fíjate, este tipo de coyotes cobran a razón de 6 mil dólares por cabeza. Entonces, échale cuentas. O sea, y da la impresión, da la impresión que muchos de estos pagos se hacen por adelantado. Y a mí no me extrañaría que a este tráiler lo dejaron abandonado porque no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ocurres. Cobras el dinero, 6 mil dólares por cabeza, los embutes en un tráiler que no tiene respiraderos. Sabes que en esta época del año ya hay temperaturas como las que vimos ayer. Ayer las temperaturas oscilaron entre los 35 y los 40 grados centígrados. Pues imagínate, ¿no? ¿Cómo iba esa gente? Entonces, yo creo que aunque la policía ha dicho que se han detenido a tres personas, no se ha dicho si con vínculos estrechos con el hecho en sí, pero esto es un crimen. Esto es un crimen, Vicente, por donde lo veas, la manera con que se actuó, si se descubre que efectivamente estos migrantes ya habían pagado los 6 mil dólares que se les suele cobrar por cabeza, pues entonces aquí ya vemos un componente de dolo, ¿no? De que les importó un carajo, los abandonaron a su suerte. Y además, insisto, cualquier persona que te ofrezca, y en esto hay que elevar la voz, porque muchas veces nuestros migrantes son engañados. El engaño, mira, con tal ellos de verse a sí mismos haciendo realidad el sueño americano, son capaces de todo, de pedir prestado, de juntar dinero. Se confían en coyotes que no conocen y depositan con toda la esperanza del mundo de que los van a entregar en el destino que les prometieron. Pero muchas veces ese destino es la muerte. Entonces, yo creo que tiene que haber una campaña de educación y el hecho de que, como tú mencionas, haya ya estén volando en estos momentos representantes de la fiscalía para participar en la investigación, esto te demuestra que forma parte de una red que arranca, yo no lo, yo he sabido que arranca desde México, pero que tiene también a su gente del otro lado, hemos sabido durante múltiples investigaciones en la jornada que a lo largo de la frontera existen propiedades, ranchos, incluso hay pandillas que tienen comprado metro por metro la frontera. Y entonces, este es un negocio multimillonario del que se benefician unos pocos y del que caen en desgracia millones, a veces miles de personas. Así es que tendría que haber, hay que redoblar esfuerzos en campañas de información para sensibilizar a la gente, decirles que tengan mucho cuidado cuando contactan a un coyote que les promete el oro y el morro en un tráiler sin respiraderos, a sabiendas de que estamos en una época del año donde las temperaturas suelen, en Texas, en Arizona, suelen oscilar, pueden ir arriba de los 40 grados. Así es que este es un crimen por donde lo veas, querido Vicente. Así es, mi querido Jaime, yo te iba a decir...